Muy buenas, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro Guerrero. Espero que estés fenomenal, como siempre, creando para ti, para tu futuro profesional. Hoy te vengo a hablar de la plataforma Zoom y es que pocas empresas han crecido tanto como este caso. Zoom ha llegado a cuadruplicar la facturación que tiene hasta los más de 600 millones de dólares solamente en la segunda parte del año 2020. Y el caso es que, bueno, parece que la censura está de moda, aunque solo lo veíamos aplicada a redes sociales, como ya hemos hablado aquí varias veces en el canal. Pero, sin embargo, bueno, pues parece que una empresa privada como Zoom, que tú contratas para hacer reuniones privadas o webinars por invitación, resulta que también está aplicando censura. Y vamos a ver el caso que ha pasado recientemente. Resulta que la Universidad San Francisco State University organizó un webinar con muchísima asistencia y personajes también bastante importantes. El tema del webinar era narrativas de quién, narrativas de género sobre justicia y resistencia. Una conversación con Leila Caled. Y parece ser que fue esto como el detonante de que empezara todo el problema después, ¿no? El caso es que, bueno, cuando la empresa Zoom y otras personas se enteraron de que participaba esta persona, el seminario se convirtió en el objetivo de una campaña coordinada por grupos en Estados Unidos de presión pro-israelí y presionaron para que Zoom cancelara el evento y le dijera a la universidad que no le iba a dar apoyo tecnológico. En respuesta a esto, cuando Zoom vio la situación, pues la verdad es que no aguantó mucho y acabó al final por ceder a la presión y cerrar el evento justo un día antes de haberse programado para comenzar. Con lo cual, bueno, pues imagina el impacto que tenía con miles de personas apuntados en este webinar de esta universidad tan importante en California para ver el evento. Bueno, pues al final el evento no se pudo transmitir y la excusa que dio Zoom no era que él había recibido de grupos pro-israelí y presión, sino que directamente podría haber violado las leyes federales. Según Zoom, siguiendo los términos del servicio de la empresa, no podían mantener un curso abierto que podría proporcionar apoyo material para el terrorismo. Esa fue un poco la explicación que dieron. Lo más irónico es que Khaled habló el 3 de octubre en otro seminario de Zoom que no estaba afiliado con esta universidad, que no se llegaron a dar cuenta. Por tanto, parece que Zoom solo censuró el evento cuando al mismo tiempo había presiones de estas grupos que estamos comentando. Bueno, y esta señora, al final, ¿quién es y por qué se la persiguió? Bueno, pues Leila Khaled es una activista, tiene 76 años, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina y este Frente Popular se trata de un grupo de resistencia y partido político que el gobierno de Estados Unidos lo cataloga como una organización terrorista extranjera. Mientras tanto, muchos otros partidos y muchas otras personas no lo ven así, como un grupo terrorista, sino como un icono feminista y un ejemplo de activismo político. Entonces, bueno, como hay una lucha ahí de opiniones sobre esta persona, pues ahí evidentemente hay como una pequeña línea fina que no se sabe si aplicaron o no estas leyes que en Estados Unidos son doblegados de cumplimiento. Esta activista, la verdad que sí, saltó a la fama después de su papel en dos secuestros de aviones en el año 69 y en el año 70. Y se hizo muy famosa porque fue la primera vez que una mujer participaba como terrorista en el secuestro de un avión, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, con ese pasado pues también es cierto que, bueno, pues también te la juegas para que el resto de tu vida te censuren y te prohíbe la entrada en muchísimos países, obviamente, ¿no? Sin embargo, bueno, a día de hoy Leila ha declarado abiertamente no creer en el secuestro de aviones como una forma legítima de protesta y, bueno, pues ella está en contra de este tipo de acciones que hacían años anteriores. Y habría que ver un poco ahí si, bueno, si esta persona ya ha pagado por las cosas que ha hecho y si de pronto se la podría invitar para que diera un discurso o no. Ahí está un poco abierta la política, pero bueno, la empresa Zoom a la hora de tomar una decisión no se complicó. En cuanto recibió presiones, pues sí canceló el evento, pero hemos visto que en otros eventos donde no se llegaron a dar cuenta, pues la verdad es que la cosa pasó y se hizo el webinar en otra universidad, ¿no? El caso fue que este evento luego desencadenó otras censuras porque en forma de protesta otras universidades de Estados Unidos, que están conectadas con esta de San Francisco, pues querían hacer eco de la conferencia, organizaron también otras subconferencias partiendo de esta e igualmente Zoom canceló las cuentas de otros webinars que no participaba esta persona, pero que hablaban a favor, pues un poco de las disposiciones que se iban a hablar en aquel día, ¿no? Zoom canceló varios eventos en línea organizados en otras universidades que no incluían a la propia Calec, pero que criticaron la censura que Zoom le hizo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue al final un poco el recurso que tuvieron estas universidades? Pues bueno, irse a otras plataformas, pero en otras plataformas tampoco pudieron porque la censura fue inmediata. En el caso de Facebook, que fue el siguiente en censurar, también Facebook se curaron en salud ante esa presión que recibieron de los grupos pro israelíes y eliminó el enlace de la transmisión en vivo, así como una página que anunciaba el evento. Incluso amenazó con cerrar las páginas de los patrocinadores, ¿no? Y por su parte, aparte de esto, bueno, pues en YouTube también lo intentaron y en YouTube igual. Llegaron a transmitir el evento, pero en el minuto más o menos 23 cerraron la transmisión de golpe y porrazo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, cuando de pronto, no a lo mejor un polvio como Donald Trump, sino una propia institución como una universidad en Estados Unidos recibe censura en su propia casa, pues ahí también la verdad es que se empieza a levantar mucho más polvo, ¿ya? Porque ya a veces se empieza a poner el punto de mira, bueno, estas herramientas tecnológicas que dan un servicio fundamental, ¿no? Quienes son para aplicar o tomar decisiones de manera inmediata sin que pase antes por un tribunal y por un juez que dictamine una sentencia o una orden judicial para tomar esa acción, ¿no? Sino que directamente YouTube, Facebook o Zoom, en este caso, empieza el evento y antes de consultar a nadie, ¿no? Bueno, consultarán a sus abogados, pero no ha habido un juicio legal con un proceso legal asegurado independiente que puedan decir, ahora puedes cortar la conferencia o cancelarla, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido como el gran, digamos, problema que ha habido. Y bueno, la manera más fea de contestar a la universidad ha sido con amenazas. Todo esto ha tenido un impacto muy negativo en la universidad, ya que no se transmitió nada del evento y podría poner en peligro la propia universidad. De acuerdo con el New York Post, el Departamento de Educación de Estados Unidos está investigando la invitación que hicieron la universidad a esta persona, Leila Khaled. Alegando que esta invitación podría haber violado las reglas de derechos civiles y las condiciones de las subvenciones federales que recibió la universidad, o sea, una universidad pública, ¿no? O sea, que como veis, bueno, pues un escándalo que se ha montado bastante importante. El caso es que, bueno, pues nosotros siempre creemos, ¿no?, que las universidades son entes libres. Días después, Gareth Dund, que es una de las personas portavoces de la Universidad de Leeds, pues comentó que la universidad se compromete a promover y alentar positivamente el debate, la investigación y la protesta libres dentro de los requisitos que le impone la ley. La universidad tolera una amplia gama de opiniones, incluso cuando son impopulares, controvertidas o provocativas. De hecho, la universidad nunca ha prohibido un evento o un orador debido al tema y alberga una amplia gama de debates y discursos sobre una amplia gama de temas, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, vivimos en unos tiempos complicados y con muchas amenazas, pero también tenemos el deber de proteger los valores como la democracia, la libertad de expresión, el progreso científico y también el libre pensamiento, ¿no? Así que, bueno, pues ahí era un poco el tema que os quería contar hoy, qué es lo que ha pasado exactamente con esta censura que ha habido en Zoom, la implicación que ha habido por la parte política, por la parte de los lobbies pro-israelíes, por la parte de las universidades, aparte de la San Francisco, que han apoyado y también se han visto después censuradas, la reacción que también otras redes como después Facebook y YouTube, donde se intentó a la desesperada transmitir el evento, también cerraron eso de manera inmediata sin pasar por un proceso judicial y, bueno, pues eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Ahora bien, podríamos pensar que esto en realidad solo afecta de pronto a disidentes, ¿no? Una mujer famosa por haber secuestrado un avión hace años y ahora dedicarse a dar conferencias, gente que está en la lista negra de Estados Unidos y tal, pero, bueno, la preocupación viene también con los que estamos un poco a pie de calle, ¿no? Los personas comunes y corrientes. Entonces hay que ver si, bueno, pues en este caso nosotros vamos a poder, cuando nos pase este tipo de cosas, yo conozco a muchísimos youtubers que están poniendo contenido en internet y les está siendo censurados, están teniendo que ir a otras plataformas, entonces, bueno, eso en manos de qué queda, cuáles son las garantías judiciales de que nosotros, sin tener un sesgo, una presión de un lobby político, por ejemplo, de un lado o de otro, pues podamos divulgar opiniones libremente en las redes sociales y en las plataformas encima privadas como esta, que para eso están, ¿no? Entonces es un poco lo que os quería comentar. Igualmente Zoom, bueno, es una empresa privada que se reserva el derecho de admisión, ellos de hecho incluso en la letra pequeña comenta los términos y condiciones que Zoom puede investigar cualquier queja y violación que tengan su conocimiento y puede tomar cualquier acción o ninguna que considera apropiada, incluyendo, entre otras, emitir advertencias, eliminar el contenido o cancelar cuentas y perfiles de usuario. O sea que esto también, bueno, pues puede pasar. Al fin y al cabo, también tienen sus derechos y lo que había que ver es que, bueno, si estamos haciendo sharecroft y si estamos poniendo demasiado de nuestro pastel en plataformas como esta, ¿no? Es un momento, la verdad, bastante complicado entre lo del bicho, las empresas, la censura que está habiendo y ahora implicadas escuelas y universidades que estamos dependiendo muchísimo de la tecnología y, bueno, pues esto es un tema que es bastante delicado. Entonces la pregunta es, ¿realmente queremos elegir opciones que limiten nuestra privacidad en pro de la comodidad, de usar la primera herramienta que tenemos? Pues es lo que habrá que valorar. Tenemos en nuestras manos otro tipo de soluciones. No sé si conoces, por ejemplo, la herramienta Jitsi. Es una herramienta de código abierto que se ha desarrollado en la India. Se escribe J-I-T-S-I. Es una plataforma equivalente a Zoom, pero que tú puedes instalar en tus propios servidores. Con lo cual ahí sí que no te va a molestar nadie. Puedes difundir, digamos, todo el contenido libre que quieras, invitar a cualquier persona de cualquier ideología política que la persona va a poder hablar en la plataforma sin que venga una gran empresa y te censure una gran red social. Otra forma bien interesante, aunque ya un poco más complicada porque hay que hacer desarrollo de software, es el protocolo WebRTC. Este es un protocolo también de código abierto que desarrolló Google en su día, pero que lo puedes aplicar en cualquier navegador y con un equipo de desarrollo utilizando este conjunto de APIs WebRTC. También puedes hacerte una propia plataforma Zoom tuya propia sin tener que pagar absolutamente ninguna licencia, solamente desarrollándola. Y es una plataforma que permite transmisión de vídeo y audio en tiempo real a grandes volúmenes de personas. Así que bueno, ahí te dejo también en la descripción en los comentarios los enlaces para que investigues esta tecnología y de pronto puedas optar por plataformas, digamos, más libres que de pronto no estén tan agarradas a lo que se dictamine en Estados Unidos hacia lo que es el resto del mundo. Así que bueno, esto era un poco lo que quería comentar, un poco también mi opinión. Me gustaría saber también tu opinión, que me la escribas en los comentarios y espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Recuerda que bueno, si te gustó este vídeo, apóyame dándole like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote para que te puedan llegar todas las notificaciones. Dentro de poco estoy esperando hacer directos para interactuar con todos vosotros y espero que seamos un grupo grande. Así que espero que estemos muchos suscriptores, siempre hay pendientes para que los debates sean interactivos y podamos entre todos colaborar y ver cómo solucionamos estos retos que nos pone delante la tecnología. Muchas gracias. Chao, chao.